Bien... Y bueno que veres, aqui. Ajajaja Y bien, y afuera. Ok. Muy bien, muy bien. Bocas arriba, vamos a hacer unos... Tertaditis. Así como estamos en la terapia, yo no puedo estar haciendo ejercicio en una vez. Es más importante escuchar tu cuerpo, soy más de cargo de movimiento es mejor que quietecito. Depende de qué ejercicio vas a hacer. O sea, hoy no es el día de empezar a hacer maratones que si nunca han hecho correr. Pero meter en la piscina poco a poco empieza con unos 20 o 30 si andas bien. Lo más importante con ejercicio es la forma. Que si tú puedes hacer una mancuerna de 50 y tiene excelente forma, súper. Pero tú estás tirando una de 50 haciendo esa forma, eso va a joder. Depende que mantenga bien la forma y que va escuchando tu cuerpo. Si la mente dice que sí, mi cuerpo dice que fuerza, para adelante. Pero entre ejercicio hay como dos señales. Uno que la grasa muriendo, estoy tonificando, eso es normal, un marcaso, ese tipo de cosas. El punto es que el cuchillo en la espalda, hay una chica haciendo un peso muerto y dice, Bueno, tengo ocho más repeticiones. No, cuando sientes ese cuchillo, ya, para el estómago. ¿Vale? No, yo... ... ... ... Gracias.